Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estoy muy emocionada por compartirles este pedacito de mi vida. El video de hoy se trata sobre escribirte a ti misma o como mantener un tipo de diario o journaling, no sé cómo le quieran decir, pero como somos chicas modernas y estamos viviendo en el 2019, estas no son cartas, sino e-mails. Ya llevo como un año o un poquito más del año escribiéndome e-mails a mí misma, aunque suene un poco raro, la verdad yo lo encuentro bastante terapéutico y utilizo esta extensión, es como una aplicación para los browsers de internet, Safari, Chrome creo que lo tiene y Firefox y se llama Boomerang. No, Boomerang no me está pagando para hacer este video, solo estoy compartiendo lo mucho que me gusta y este está, bueno, la verdad no sé si esté disponible para otros e-mails, pero está disponible, seguro que sí, para Gmail o Gmail, como le digan, el e-mail de Google. Es el que yo he estado usando y yo estoy usando la versión gratuita. Sí hay una versión que se puede pagar, pero la verdad no le hallo sentido para pagar. A lo que yo tengo entendido, bueno, déjame le explico primero que es Boomerang. So, en Boomerang, o al menos para que yo lo utilizo, es para enviar e-mails después. O sea, tú escribes el e-mail, querida Yari, ahorita mismo estás comiéndote una hamburguesa. Entonces, le pongo en donde dice Send Later y yo puedo escoger mandarlo ahora, pasado mañana, en un mes, en un año y se manda. Tú no lo ves, se queda en un área que dice Scheduled, creo. Y la verdad, me súper encanta. No, a ver, ya me he escrito, sin contar ahora recientemente que volví a empezar. Yo creo a partir de abril volví a empezar a escribirlos así más frecuentes. Pero hace un año yo estaba viviendo en Arizona y yo estaba con el dilema si me quedaba a trabajar en Arizona o me regresaba al valle. Entonces, yo me escribía a mí misma un e-mail y un año después me llega ese e-mail y yo así como que, ¡qué fuerte! O sea, hace un año yo estaba debatiendo con esto y ahora estoy aquí en el valle de nuevo. O sea, tomé mi decisión y mi vida cambió por completo. Un giro de 180 grados, como no tienen idea. Y no sé, al momento de que me llega ese e-mail, yo de nuevo empiezo a escribirme a mí misma. Y ahora lo hago como algo de rutina, no de todos los días, pero sí unas dos veces al mes. Entonces, a veces un poquito más, depende de lo que esté sucediendo. Ahora, yo en realidad no mantengo un diario ni escribo. Bueno, a veces escribo en las notas algunos detalles que quiero acordarme o cosas que tengo que hacer. Pero algo en concreto, como que una historia o cosas que pasaron, no lo hago. Yo tampoco escribo para inventar historias. Yo no soy tan creativa de esa manera. Pero sí me encanta enviarme estos e-mails. Y ahora les voy a decir por qué. La primera razón que me encanta escribir estos e-mails es porque me reduce el estrés, como no tienen idea. Al momento de que tú estás como que escribiendo cosas, estás dejando, o sea, los problemas en ese e-mail. Y, por ejemplo, muchas de las veces que escribo algo es porque estoy en medio de un dilema. Porque tengo que escoger algo y no sé qué voy a hacer. A veces sí es como que para algo como que un poco más divertido o algo motivacional. Pero normalmente es como que, Yari, tienes estas dos cosas y no sabes cuál escoger. Te estás muriendo ahora mismo de la confusión, de qué decidir, cuál será la mejor opción. Y pues nada, lo mando. Y luego ya después de mucho tiempo lo veo y digo, wow, pero cuánto he crecido. La segunda razón por qué me gusta escribir estos e-mails es porque me hace más optimista. Y les voy a decir por qué. Como les digo, yo en estos e-mails estoy escribiendo cuando tengo problemas. Entonces, cuando los leo después, ya de que esos problemas se resolvieron, me pone la mentalidad como que si no está todo bien es porque no es el final. Porque ese es un quote que me súper encanta. Si todo no es, well, es en inglés. Pero es como, por ejemplo, que si todavía tienes un problema súper fuerte y no se ha arreglado, es porque todavía no es el fin. Entonces, es algo que me súper encanta y súper me motiva. Entonces, el hecho de que yo tomo una decisión y que termine siendo la correcta, me hace mucho más optimista y como que me quita un poquito el miedo de tomar esas decisiones porque yo sobrepienso todo como no tienen idea. La tercera razón es porque me mejora la memoria, porque muchas veces, yo creo un 90% de las veces que me escribo un e-mail a mí misma, se me olvida lo que había escrito. Y yo, sí es cierto, había pasado esto y me estaba sintiendo así. Por ejemplo, uno de los e-mails que me escribí estaba yo volando, ya yéndome de Barcelona, y yo me fui llorando como no tienen idea. Entonces, esos sentimientos preferí ponerlos en un e-mail y los puse ahí. Ya cuando tuve Wi-Fi, puse, o sea, hice Schedule el e-mail, pero hasta la fecha no me ha llegado. No me acuerdo para cuándo lo puse y eso es bueno porque como que, no sé, lo pones ahí y luego ya cuando mi server piensa que es correcto leerlo, me va a llegar por e-mail y lo voy a leer. Obviamente puedo ir al folder que dice Schedule, pero ¿para qué arruinar la sorpresa? La cuarta razón es porque permite que mis sentimientos fluyan. Es súper fácil para nosotros dejar todos esos sentimientos dentro de nosotros y luego, pum, andamos estallando por ahí por cualquier cosita. Entonces, si estoy enojada, ese mismo enojo lo saco en el himno, mi pobre teclado es el que sufre. Si estoy súper triste, dejo que las lágrimas caigan y con que no se estropee mi laptop, pero dejo que las lágrimas caigan, sentir yo esos sentimientos y darme cuenta que está bien, sentir todo eso y dejarlo salir para que luego no me afecte en un futuro. Y la última razón por qué me encanta escribirme a mí misma es porque me hace más agradecida. Creo que es súper difícil para todos agradecer por lo que tenemos, no porque no queremos, sino por falta de tiempo o falta de, no sé, de estar consciente. Porque, por ejemplo, el día puede estar yendo fatal. Lo único que estamos pensando es, por ejemplo, vamos a suponer que el día en la escuela fue fatal y tú estás ya enojadísima, quieres llorar, quieres ya estar en casa y quieres odiar a medio mundo, pero no te das cuenta que tienes la opción de irte a tu casa. O sea, tienes un techo donde vivir, tienes un coche que te lleva a tu casa. Ya estando en tu casa, por ejemplo, yo que tengo mi perrita, estoy súper agradecida por tener a mi perrita que aunque no me hable, es que está ahí abajo. Aunque no me hable, o sea, no sé, para mí es desestresante abrazarla y todo eso. Y ella está súper contenta cuando me ve. Y tú sabes que si llegas a casa, vas a tener que comer y vas a tener que beber. Y si tienes frío, tienes con qué arroparte. Entonces hay muchas cosas que no te das cuenta que tienes hasta que las pierdes, como dice la canción. Pero no sé, siento que al leer los emails y ver, por ejemplo, eso de tener, ese dilema era del trabajo que tenía y luego el siguiente proyecto que venía. O sea, ¿quién tiene el problema de tener dos súper buenas opciones? O sea, otra gente no tiene trabajo, no tiene algo por lo que, un fruto que está dando a nacer. Y yo en ese momento tenía dos cosas. O sea, ese es un buen problema que tener. En vez de, por ejemplo, no tener trabajo y no encontrar, que también es temporal, pero no tener trabajo y no encontrar algo pronto. Entonces me ha hecho muy consciente de la afortunada que soy. Me súper encanta estarme escribiendo a mí misma. Lo voy a seguir haciendo. Los invito a que ustedes lo hagan. No tiene que ser emails. Yo lo hago así porque se me hace súper fácil. Porque simplemente en mi iPhone lo estoy escribiendo o lo estoy escribiendo en el iPad o simplemente lo escribo a mano y luego ya lo, bueno, en realidad nunca lo escribo a mano, pero lo podrías escribir a mano y luego traspasarlo al email. A mí se me hace súper fácil, se los súper recomiendo. Yo siento que como que mi alma descansa un poquito cuando dejo todos esos sentimientos en ese email. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. La verdad, este es un tema que me apasiona. Estoy muy emocionada por comenzar estas series de como que autoayuda, salud mental. No sé. Estoy muy emocionada por todos estos videos que tengo preparado para ustedes. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado mucho. Que tengan una semana súper, súper, súper genial y bonita. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.